Lo estuvimos con Martina Stoessel, Martina Stoessel es Tini, para platicarles a ustedes de esta cantante que es la número uno argentina en el pop y estuvo presente aquí en la ciudad de Monterrey, viniendo un espectáculo también de nueva cuenta con un lleno total, sin duda alguna una bomba en la música pop, recordemos que tiene unos temas que bueno muchos de ustedes conocen como la triple T, muñeca, la niña de la escuela y miénteme que es las canciones que baila Lluvia Carrillo aquí en la casa de gente regia. Oye pues esta Argentina se llevó a las palmas, uno de los conciertos más esperados por toda la chaviza sin duda alguna. Sí claro, Lluvia fuiste porque sabemos que eres muy fan. Eres fan de Tini. No, no conseguí boletos, me quedé muy triste. Oye pero se puso espectacular, trae muy buen show. Sí, vi muchos videos de amigos que estuvieron ahí y la Tini 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 dio ganas de beber. Pues Martínez dio de muchos ganas, pero fíjese tenía un coro impresionante, pues eran casi ocho elementos que estuvieron interpretando con ella, interactuando, sin duda alguna se llevó a las palmas del público régimen. Y es que hablar de Monterrey es hablar de que tienes que traer performance, tienes que traer buen equipo de audio, de iluminación. O sea, es mucha producción exactamente porque Monterrey pues no deja de ser una plataforma importante. Oye pues les quiero platicar que bueno, como siempre gente regia se encarga de traer las mejores entrevistas. Pues en esta ocasión anduvimos... No, 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 déjame te explico todo lo que nos pasó. Hasta mi mochila perdí y alguien la encontró en Valle Oriente, arroba Ramiro Cantú Condoleí, porque en esta corretiza, que precisamente estuvimos en el hotel al terminar el concierto. Después de esto, durmí en el hotel, sale muy temprano y también la seguimos hasta un lugar de carnes asadas. Estuvo degustando cabrito en un lugar muy conocido. Oye pues ahí vamos detrás de la famosa Tini Martina y no detuvo su paso. Al enterarse que estaba gente regia en el restaurante, ella decidió ir por la parte trasera de este conocido lugar, donde bueno, no quiso dar declaraciones con nadie. Y sin duda alguna no me dejara mentir, no hubo ni fotografías con fans, anduvo muy hermético. No sabemos por qué, porque le dijeron su papá y su familia, ¿por qué? Mira, es que se ha visto envuelta últimamente en muchos chismos, en muchos times y directos por su pareja. En la de la vista de Carachía, puede ser. No, 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 por su relación. ¿Pero cuál relación? ¿Con quién? Con el área de pobre, un seleccionado argentino que juega. Lo que pasa es que hay quien acaba de declarar la semana pasada que ella, pues todo comenzó por lo de Carachía. Dicen, ay, ¿cómo son amigas? Bueno, dicen, es que hay que recordar, no es que esté diciendo nada asegurado, pero hay que recordar que Tini comenzó esa relación cuando él todavía no se divorciaba. Y que la ex esposa estaba embarazada. Estaba embarazada. Bueno, ahí estamos viendo la imagen de Tini en este restaurante que mi cámara, no, mi cámara Carlita, dijo, métete la foto, vamos a pararla, oye, pues nada más nos dio, y se metió dentro, y se atragantó el cabrito que se comió, porque no quiso dar declaraciones. Pues bueno, así pasa de repente con algunos talentos. Yo estaba embarazada, eso se dijo, pero también ella aclaró que, creo que el bebé tenía un mes de nacido. Bueno, pues acababa de nacer, entonces. Pues así, claro, ha habido tantos hombres en el mundo, y ya tan... Sí, eso es el paso de Martín, esto es el mejor conocido como Tini en Monterrey, pues ahí tratamos de traer lo mejor para ustedes. Si se me da conchilado rápido, para que tú regreses. Si alguien me identifica en mi café, nada más me interesa.